Nuevo vídeo para el canal de un oasis espectacular. Hola compañeros por la vida, bienvenidos al canal y al programa más solicitado, Viajero 3.0. La gente está jugando Pokémon GO, pon en los comentarios si quieres que vuelva a retomar ese juego. En esta oportunidad visitaremos el departamento de Ica, por fin saldremos fuera de Lima. Para conocer un oasis increíble y no es la Huacachina, iremos al oasis Morón. Hice una encuesta en YouTube consultando si querían que este viaje fuera de un día o de un día y medio y ganó la segunda opción. Para los que no eligieron esa opción, no se preocupen porque en este vídeo haremos las... Uuuuh, están gritando por ahí. Señor, seguramente son sus fans. No lo creo, aún no llegamos al millón. Para que todos se queden contentos, haré las dos opciones. Empezaremos de una vez, pero antes... Si te gustan los vídeos de viajes bien detallados y otro contenido variado, no olvides darle clic al botón de suscribirse y además activar la campanita. No tengo fecha fija en la que subo vídeos, si la tienes activada, YouTube te avisará. ¿Quieres viajar? Pero las dudas no te dejan... Desaparecelas. La información vence al miedo. El oasis Morón se encuentra ubicado en el distrito de Umay. Lista de actividades que puedes realizar. Datos previos a tener en cuenta antes del viaje. Un pequeño resumen de la ruta que seguiremos. El clima y temperatura es muy bueno en todo el año, pero la temporada favorita para la mayoría es de abril a noviembre. Lista de cosas que hay que llevar. Hora recomendada para iniciar tu trayecto según tu ubicación. Y ahora vamos a mostrar uno a uno los pasos y precios. Señor, coloque también los precios del peaje. No seas abusivo, eso ya es demasiado. Buenas tardes viajeros por la vida. Es la una en punto y ya estoy listo para abordar el bus del Metropolitano. Almorcé al mediodía. La idea es llegar a Pisco para poder hospedarse, conocer la plaza, cenar y descansar. Esta ruta es recomendada para familias, parejas o grupos de personas que quieran ir a un ritmo más tranquilo y relajado. Una vez en Soyuz nos esperan cuatro horas de viaje. Eso cansa bastante. Sobre todo esa zona de tu cuerpo que usas para sentarte. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Para llegar a la estación México elegiremos la ruta B. He llegado a la estación México. El terminal de Soyuz está muy cerca. Veamos el mapa. Tienes dos formas de viajar. Elegí ir en bus en la ruta estándar. El bus ya está por partir. Y tal vez te estés preguntando. ¿Por qué visito solamente un lugar turístico en el departamento de Ica? Si hay muchos más por conocer. La respuesta es muy sencilla. Iré visitando poco a poco cada lugar. Y a medida que tenga registrados, visitados esos sitios. Los iré poniendo, relacionando todos. Así como hice en Matucana. Para que tenga mucho más coherencia. Y puedas organizar tú mismo una ruta de un día, dos días, tres días, una semana. La que tú elijas. Las opciones están para ti. Cada cierto tiempo hay controles. Recomiendo dejar tu boleto delante de tu asiento. La hora. He llegado al terminal de Pisco. Ahora me dirigiré hacia la plaza de armas de Pisco. Y hay dos alternativas para llegar. La primera es eligiendo un taxi. Encontrarás uno en la misma estación. La segunda opción es caminar desde el terminal por esa dirección. Hacia donde están los autos colectivos. Ellos cobran un costo mucho más económico. Veamos el mapa. El paradero de minivans y autos está muy cerca. Elegí la primera opción. Si eliges la segunda, será igual a esta. Ahora sí estoy usando la cámara buena. Ya llegué a la plaza de armas de Pisco. Si saliste a la hora recomendada, muy bien. Porque probablemente llegarás aquí entre 6.30 a 7.30. Ahora voy a hospedarme y luego voy a cenar. Alrededor de esta plaza encontrarás varias opciones. Pasadas las 10 de la noche, los restaurantes cierran y solamente encontrarías puestos de comida donde vendan frituras. Si necesitas retirar dinero, estos son los bancos más cercanos. Opciones de hospedaje y el costo por movilizarte dentro de la ciudad. ¿Cómo llegar al hospedaje en la casona? Aquí una referencia. Más información y precios. Ahora que estoy hospedado, mañana me levantaré temprano para mostrarles un poco más de la plaza. Y además, dirigirnos hacia el oasis Morón. Nos espera un día interesante. No será un amanecer cualquiera, porque vendrá acompañado de un momento que a todos nos gusta. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, estoy en la plaza de armas nuevamente. Es un buen momento para desayunar. La idea es salir temprano hacia el oasis. En esta ruta disfrutaremos al máximo del oasis por varias horas y nos quedará buen tiempo para almorzar y regresar a Lima con total tranquilidad. Bien, el siguiente punto es el pueblo de Bernales, ubicado en el distrito de Humay. Para llegar allí, tenemos que ir hacia el mercado, un lugar que está muy cerca por esta plaza. Veamos cómo llegar. Está ubicado a pocas cuadras. Siguiente parada, pueblo de Bernales. He llegado al pueblo de Bernales. Este es un sitio pequeño y tranquilo, es seguro. Justo aquí en la plaza, al frente, hay un puesto de serenazgo. Ahí está. Ellos me cuentan que el oasis, que está por allá, en ese sitio, siempre hay una persona de seguridad cuidando todo el día. Hace un sol delicioso, ideal para un buen chapuzón. El oasis nos espera y hay hasta cuatro formas de llegar. Veamos cuáles son. Elegí la tercera opción. Elegí la tercera opción. He llegado al oasis Morón. Vamos a revisar cuánto, dónde y cuándo puedes alquilar todos los servicios que hay en este lugar. Todos los servicios que puedes contratar. Si llegas temprano, ve a la caseta. También puedes alquilarlos en la misma laguna. ¿Me zambullo o no? No, ¿qué va? Miren este lugar, pasear en bote. Qué sensación tan relajante estar aquí surcando las aguas. Disfrutemos del lugar, pero no lo contaminemos. Llévate buenos recuerdos y también la basura. Practicaré sandboard en mi segunda visita. Por ahora, retornaremos a Bernales. Como ya coordiné antes, mi elección es la segunda. En Bernales hay un restaurante. No llegues muy tarde. Momento de retornar a Lima. Al regresar de Bernales, tienes la opción de almorzar y retornar a Lima en dos lugares. Elegí almorzar en San Clemente. Y ahora, la ruta de un día. Ya saben, la información vence al miedo. Señor, el mismo truco dos veces ya no causa gracia. Luego a fiestas. Un pequeño resumen de la ruta que seguiremos. Hora recomendada para iniciar tu trayecto según tu ubicación. Mostraremos brevemente la información de ida. El retorno es idéntico a la ruta anterior. Buenos días, viajeros por la vida. Son las 5 y 15 de la mañana. Estoy en la estación del Metropolitano. Lo más importante en esta ruta es la hora en la que sales. Porque a más temprano salgas, más tiempo disfrutarás del oasis. Esta vez, elegí ir en colectivo. En esta ocasión, hay que bajar en San Clemente. Si te quedaste dormido, no hay problema. Te será fácil llegar. Estoy en San Clemente. Aquí detrás de mí está la comisaría. Y el siguiente punto es el paradero para irnos hacia el pueblo de Bernales. Veamos dónde es el lugar donde hay que abordar. Podrás abordar un colectivo a pocos metros de la comisaría. Nuevamente aquí en Bernales. Esta vez voy a hacer la ruta caminando. Oh, mira, nunca faltan los perritos en estos videos. He llegado al oasis. Otra vez. Subir por las dunas. Parece fácil. Pero no. Todo ese camino. Y los que nos faltan. Te sientes así, te agarras las cadetas de esta oreja. Subir así y bajas así. Y se va de frente. ¿Cuáles son tus frenos o los pies? Los frenos o los pies para que no vayas a mucha velocidad. Perfecto. Segundo intento. Porque un poco de aventura en este viaje hace que sea mucho más emocionante. Bien, es momento de repasar los costos totales de esta aventura. Costos totales del recorrido de un día y medio. Y también los costos totales del recorrido de un día. Un viaje grupal te permitirá conocer mejor a tus amigos. Uno en solitario, conocerte mejor a ti mismo. Hay un oasis escondido que te va a sorprender. ¿Qué esperas? ¿Te lo vas a perder? Tienes todo para venir. Ica te está esperando. Síganme en mis redes sociales para que se enteren de las novedades que habrá en el canal. Nos vemos en un siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!